Luego de conocerse de parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking de la desaparición de Miguel Sampaio Seña, padre del ambientalista y miembro de esta ONG, Oscar, se supo de su localización en la ciudad de Bogotá en horas de la tarde de ayer. De acuerdo con una comunicación de la Alianza, el señor Sampaio Seña, quien es pensionado de Ecopetrol, fue llevado de inmediato para la valoración médica respectiva sin conocerse en qué condiciones fue hallado. La ONG pidió a la comunidad la comprensión a la familia de Oscar Sampaio, quienes prefirieron por ahora guardar prudencia frente a lo sucedido con su señor padre y no entregar declaración alguna. Vale a decir que Oscar Sampaio es figura visible en Colombia por su oposición a la explotación de los hidrocarburos mediante la técnica de fracking. Ecopetrol, por su parte, al momento de conocerse la noticia de la desaparición del señor Miguel Sampaio, envió un mensaje de rechazo a cualquier tipo de amenazas contra el líder social Oscar Sampaio.